Sin duda que eres la dueña de todos mis amores Porque ando vistiendo botes, levantando polmadera Desde que mires tu cara, me gustaste a la primera Con tan solo una risita, me pusiste pecho tierra Yo soy ese que al mirarse, te ganaste desespera Voz del Manto Yo tengo apartados para mi tus ojos Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Por ti soy celoso y a todo me atrevo Mi chula de piel bonita, yo soy tu mero dueño Mi chula de piel bonita, yo soy tu mero dueño Por ti ando vistiendo botes, levantando polmadera Desde que mires tu cara, me gustaste a la primera Con tan solo una risita, me pusiste pecho tierra Yo soy ese que al mirarse, te ganaste desespera Yo soy ese que a la primera